¿Cómo ven? Carrales, nosotros somos Cisco, somos de Tijuana Hay dos invitados aquí con nosotros Uno de Tierra Suelda Y otro de Ciruela, güey Como les digo, la puta de todos, güey Ay, David Rodríguez Acá de todo Carrales, esta rola se va Botella tras botella Para encarnar el niño Besos Carrales, esta rola se va Para encarnar el niño Carrales, esta rola se va Carrales, esta rola se va Carrales, esta rola se va Para olvidarte y llegar por dentro, suma y no perdita Y acordarte Te hayan pasado que ya no hay que tomar Y tus mentiras y tu manito amor No me importa cuando, no me importa con qué Lo que yo quiero hacer ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!